Lesán en su canal de YouTube por un artículo que escribió The Objective en el que narraba de manera un poco más correcta, con informaciones nuevas, esos pagos que hizo el Barça a Lesán. Porque podemos decir que el Barça pagó a Lesán, sí, pero en concepto de publicidad. Bueno, ayer en su programa El Rondazo, creo que se llama ahora, que es semanal, lo he descubierto por casualidad, dio otra vez explicaciones, ¿vale? Volvió a regocijarse y volvió a, bueno, a hablar un poquito del tema y también en ese programa estaba Miguel Ángel Ruiz, del 10 del Barça, uno de las personas que, según Albert Lesán, Bartomeu tenía en su lista negra. Con lo cual se juntaron los dos para ahí seguir dando explicaciones a todo lo ocurrido en estos días. ¿Vale? Así que vamos a escucharlo, es muy cortito, pero quiero decir yo alguna cosa que me dejé ayer por decir. Puedes pasar por aquí detrás tranquilamente, sin problema. Es que, nada, voy a dedicarle un minuto más de tiempo a esto. Habéis leído los artículos de The Objective, hoy en el Triangla, donde dejan claramente... Mira, ¿no crees que está por ahí o ya se ha ido? Aquí, aquí, sí. Aquí está. No, digo que si habéis leído los artículos de The Objective y si habéis leído el artículo del Triangla, esta gente es un periodismo de investigación, de hecho a mí me metieron caña un día antes. ¿Qué pasa? Que han visto la documentación donde se demuestra que yo he dicho siempre la verdad. Que a mí, el Barça, ni Bartomeu, me han pagado un solo euro para defenderle. Nunca, jamás. 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 Y dije, pondré querellas, denunciaré a quien haga falta. Lo ha demostrado ya The Objective y hoy el Triangla. Bueno, sigue regocijándose con las informaciones de The Objective. El día que él no veía yo, o sea, el día que él que sacaron las informaciones todavía sin comprobar, no le veía tan bien con los medios de comunicación y con The Objective en particular, ¿no? Ahora, como va a su favor, pues ya sí, todo es precioso, todo es bonito, qué gran información hace The Objective. Sinceramente, sigues, Albert Le Sanz sigue estando en una lista. Sigue estando en una lista. Todavía, según ese documento, le quedan por justificar algunos pagos. Según el artículo que leímos ayer, le quedan por justificar algunos pagos. Que él va a seguir diciendo que va a poner querellas, que va a demandarse con todo el mundo. Perfecto. Pero quedan por justificar algunos pagos, tanto a él como a Marçal Lorente. Que tampoco Marçal Lorente, que quiero dejarle que se vaya a rositas y que se libre de esto. Porque Marçal Lorente es igual o más, no, igual no, muchísimo más culpable que él. Sí se demuestra el tema de las SL, de las sociedades que cobraban, ¿no? Amalgama y creo que la otra era Tormenta de Acero, ¿no? En fin. Que nunca jamás el Barça ni Bartomeu me pagaron a mí un euro para defender a nadie. Pagaron una publicidad como han pagado a todos los medios, ¿eh? Siete millones de euros creo que hay que se han gastado. Oye, pero se han gastado dinero en la SER, en el Sport, en el mundo deportivo. Y sí, también en nuestro programa, Rondeando. Pero una pregunta. Miguel Ángel, ¿tú estabas en la lista negra de Bartomeu? Es que eso me hace mucha gracia, ¿eh? Parece que espera el momento oportuno para decirle ¿Verdad, Miguel Ángel, que tú estabas en la lista negra de Bartomeu? Y que yo te traía al canal, a pesar de lo que me decían, ¿no? Como si fuera un héroe. No, 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 no termino de entender. ¿Periodistas que sacó la SER? Sí, aproximadamente ahora un año en la cadena SER. Me citaron a mí por sorpresa, yo no lo sabía. En la lista negra, ¿no? Sí, todo el mundo me avisó de que me habían citado en la lista negra de los periodistas que estaban investigando desde el club, desde la directiva de Bartomeu. Y me nombraron en la cadena SER, Miguel Ángel. Muy rápido, tú estabas en la lista negra de Bartomeu. ¿Eras el subdirector del Rondeando? Sí, correcto. Vale, entonces yo soy gilipollas. ¡Holo! Subdirector del Rondeando, eh, cuidado. ¿Eras el subdirector del Rondeando? Sí, correcto. Vale, entonces yo soy gilipollas. O sea, si a mí me paga Bartomeu para hablar bien de él, ¿voy a poner el subdirector a un tío que está en su lista negra? Eh, a ver, no, a ver, está claro que al final esos mensajes de los Mossos están como un poco sacados a dedo al final, ¿vale? Parece como si estuvieran sacados a dedo. Pero ya, deja el tema ahí. O sea, tú dijiste que en tu canal no ibas a volver a hablar de esto, que tus abogados se iban a encargar. Ahora te vuelves a poner a hablar de ello en el programa con un tipo que estaba en la lista negra de Bartomeu, que es subdirector ahora de... o que era subdirector del Rondo en su momento, del Rondeando, llámalo como quieras. Creo que ya es excesivo, ¿no, Albert de San? Creo que ya es excesivo. Es decir, creo que el problema lo tiene quien filtró esas noticias. No lo tienen nadie más, no lo tienen los youtubers que se fueron de tu programa antes porque se olían o a lo mejor le filtraron algo antes. No lo tiene la gente que está hablando del Barça Gate, no. Lo tiene alguien que te ha acusado directamente. O sea, quiero decir, está bien que Albert de San tenga que justificarse ante su audiencia, que Albert de San tenga que decir yo no he hecho nada. Me parece muy bien, porque seguramente haya pasado días duros y mucha gente tirándosela encima, pero... No sé, no tiene ningún sentido tampoco hacer este paripé de nuevo, ¿no? ¿Qué no lo veis que es imposible? Pues ahora se ha demostrado. Leeros el objective, leeros el triangle. Y ya no digo nada más, porque el resto van a ser querellas y mucha gente va a tener que mojarse. Eso dijiste ayer, Albert de San. Y espero muchas disculpas. Espero muchas disculpas. Nada más, Miguel Ángel. No hay más preguntas, que no quiero perder más el tiempo en esto. Muchas gracias. Decía Nacho Yulia... Pero quién... A ver, muchas disculpas de quién. Es decir, Albert de San se espera disculpas. Yo entiendo que disculpas va hacia la gente que no creyó en él en el momento de las informaciones. Bueno, yo sigo a algunos youtubers y tengo cierto grado de amistad con alguno, del Barça, y decían... Supuestamente, presuntamente, informaban a sus oyentes. O sea, yo creo que por informar no hay que pedir perdón, Albert de San. Creo que no hay que pedir perdón. Los que tienen que pedir perdón y rectificar si las querellas prosperan y va todo a juicio y va todo bien, son la gente que realmente ha puesto la noticia ahí, no el que la ha comentado. Yo muchas veces digo, no matemos al mensajero, matemos al que hace la noticia. Mira, por ejemplo, si los youtubers del Barça tienen noticias del Barça, la que sea, que estén relacionadas con el Barça, y su línea editorial, que es la de sus cojones, porque los youtubers son sus propios jefes en principio, quieren hablar de ello, lo van a hacer y lo deben hacer, porque es información también para los culés. Hablo de youtubers del Atleti, hablo de youtubers del Madrid, del Barça, de todo. Es información para la afición. Es información para la gente que quiera el Barça. Si el Barça ha hecho esto, hay que hablar de ello. ¿Que no lo ha hecho luego? Pues también espero que hablen de ello. Y que digan, oye, The Objective ha sacado un artículo con más información, como hice yo ayer. ¿Vale? Y que puse literalmente, la cosa cambia. Nuevas informaciones y la cosa cambia. Admiten que los propios Mossos hicieron un informe incompleto. Pero si tú haces un vídeo ayer en tu canal, para publicitar también tu canal, intuyo, y no me parece mal, y hoy en el programa este vuelves a hacerlo, diciendo ayer que no vas a volver a hacerlo, a ver, oye, gracias por darme contenido, sinceramente, Albert de San, gracias por darme contenido, y yo voy a seguir comentándolo. Pero permíteme que te diga que eres un poco hipócrita a veces. Dices, no voy a volver a hablar de esto, todo lo llevarán mis abogados, y que ellas, y lo que acabas de decir, me tienen que pedir perdón, y espero disculpas, y espero no sé qué. Sí, ok. Pero ya. O sea, quiero decir, mañana o pasado sale otra información, y vas a volver a comentarla en el rondazo este, ¿no? Supongo. En tu canal dijiste que no. Espero que lo cumplan. A ver, por mí te digo, ojalá lo sigas contando, pero, hombre, no tiene mucho sentido. La verdad, vamos a ser, vamos a ser sinceros, ¿no? Ojalá lo sigas contando. Ojalá lo sigas contando. Ojalá lo sigas contando.